No podemos hacer más, más que tratar de ser uno de tantos soportes que se deben tener para dar esta lucha. Y también el reconocimiento a las tejidoras que lo hacen de manera populariana, la directora Cristiana, que es también una gran aliada de estas causas, la región de Baja María Palma, que no puede estar con nosotros, con cuestiones que se les llamó también otra actividad, la directora Dolores está también con nosotros, y que también es muy sensible en estas situaciones. Insisto, no nos lo realicemos, el fin de semana vimos testigos en una de las situaciones más agrandas que la sociedad puede tener, esta violencia que viven las mujeres, por eso el reconocimiento a la mujer de Baja María Palma. Para esta causa, para otras muchas, siempre vemos debates intensos, pero para esta desde el primer minuto dijo, sí, sin preguntar más, aún las puertas de la sala de regidores que yo todos tenemos para que esto suceda. Muchas gracias.